Advertencia, a continuación vas a ver los efectos que produce el exceso de Snipar con la K.O. Turbo. Quedas advertido, gracias. Es que lo he visto y se lo quiero enseñar a esta gente porque con esta gente me parto el culo, me descojono. Te partes el culo. ¿Por qué nos habíamos jugado a Antonio Martín? Te lo voy a rotar. Tu puta madre. Te voy a picar. Amor, música de... de encima. Ojo. Saludo, saludo. Saludo. ¡Caña! ¡Jode! Ves, movil. Filtro blanco y negro. Agáxate para que te veas. Páncreas. ¡Páncreas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! Y ya está. Y bueno pues... Somos pobres tío. No tenemos dinero para cámara. Acabo de ver la cosa con menos sentidos del mundo. ¿Cómo coño haces que una bota de futsal? Aparte de que tenga tacos. Porque las de futsal son blancas, como lo estáis viendo, porque estas de futsal. ¿Cómo haces que por aquí te hagas una herida y se nuca la sangre? Aunque sean blancas. Aunque estas sean negras. ¿Cómo lo haces? Mira que yo, teniendo estas botas y jugando con estas botas, me echo sangre. Pero no tengo cojones de hackeármelas como las has quedado tú para que salga la sangre tío. Que no es y estas botas venían con defectos de fábrica o qué. Pero es que... No me sale la sangre tío. Vamos a empezar por... ¿Qué empezamos? Como tú quieras. Eso me dicen todos. En verdad no. Venga me lo pongo y yo me lo pongo. Nadie me quiere. Vamos a peinarlo bien, al menos. Venga pues. Pero ya estás tú ahora. Tú no puedes. Eres caro. Venga dale. A que me peino. A que me peino. Coño. Yo hago algo que... Ahora. Ya estoy en mi velo. No, yo... Puto amo. Puto amo. Puto amo tío. Puto amo. Te queremos, te queremos, te queremos. Y bueno, por si os lo preguntáis, que ninguno se lo estará preguntando, pero me da igual, lo cuento porque es mi canal y me enfogeo cuando, ¿sabes? Eh, no se me aprecio, pero estoy teñido de rubio y sí, tengo la cara roja porque te he quemado. Como un guiño. Pues igual. ¿Qué le importa? A tu madre. Me dijiste cuatro, pues yo te pongo cinco, para que te quede contento. Bueno, así de natación. Y nada, pues hoy vengo elegante, vengo de negro porque vengo de Will Smith. Bebe Sumo, tranquilíitate. Hola, soy Isla de los flacos de Mwario, estás viendo Disney Chaves y... Bailar Guillaume Bueno Bueno, achuja, achuja, venga Bailar Guillaumeo Venga, eso ya va a ser demasiado O sea, no me contéis esto, vamos a quedar ridículo pero... Y eso que... ¡Pura! ¡Pura! ¡Otio! ¡Pura! 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 El brillo ilimitado Es que, es que tenia toda pinta Pero porque cada vez que, porque cada vez Has puesto ya cuatro veces El que era el ultimo Y que nos vemos, dale Bueno, dame aquí que ya que he llamado Dos o tres veces PAAA Ha quitado la cara Y nada chavales Si os ha hablado, me peino Y bebo zumo Y me pongo la gafa que ya me le vaya a tirar Y bueno chavales, si os ha gustado Dejad un like, comentad lo que os ha parecido Y hasta el primer video ADIOS Hola Y bienvenidos a la nave del misterio Compralo Natural Y no se, todo el mundo habría ido Al teléfono de pequeño que es lo de Gemsons Es que, creo que voy a decir que sos feo ¿Sos feo? Os feo Os feo de la reina Os feo su papo Quería canción que te guste el secreto ¿Cómo tú te llamas? Dios, Moisés ¿Cómo tú te vas a apellidar? Yo no lo sé ¿De dónde llegaste? De San Andrés PI Espérate, espérate Esta se escucha fuerte, ¿no? ¿Escuchas algo o qué? ¿Has dicho? ¿Escuchas algo o qué? ¿Has dicho? ¿Eh? Por qué es de un tío ¿Es un tío? Es un tío Es un tío ¿Es un tío? Es un tío Matame, matame Es un tío Mir Nitrico Mata, matame, aa! aaah aaah